Voy a cantar el corrido Luisito se emborrachaba cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba para llevarlo a prisión Luisito vengo a atenderte, es un orden superior Quítate de aquí cachorro, tiene mucho que aprender A disparar un nuevo lenguaje, llame una mujer Apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder Luisito tú bien lo sabes, que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros, pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo, yo solo no he de volver Y Pancho que hace el intento de su pistola sacar Pero ya estaba bien muerto antes del suelo tocar Con un palazo en el pecho, no se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida, su confianza lo perdió Con tres balas expansivas, junto a Francisco cayó Su delirio decía, quien fue el que me disparó Murieron dos gallos finos, ya no los vuelven a ver Uno de la policía, el otro en contra la ley Uno de Nuevo Laredo, el otro de Monterrey A Dios me volver planteado, mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre lavado, con letras de artesanía Vivándote aquí a mi lado, ni al gobierno le temía Voy a empezar un corrido, frente a una copa de vino, afinando mi guitarra Luego me pongo a cantar, una historia de verdad De mi amigo el zurdo Ibarra El zurdo cayó en prisión, porque alguien lo delató Y salió bajo palabra, el toalla incrustó un pasmón Le pusieron un detector, para saber donde andaba No se debía de alejar, ni salir de la ciudad Se la habían dado por jaula Pero el zurdo se zafó, del famoso detector Y se fue para su patria Lo que no había calculado, que la ley del otro lado, iba a apresar a su amada Que pondrían por condición, no meterla en la prisión A cambio que él se entregará Sin pensar en su condena, por amor a su morena Se devolvió el zurdo Ibarra Son cosas que hace el amor, la amaba con devoción Su suerte no le importaba Como burrero empezó, bastantes gramos vendió Después movió toneladas Y al final le sucedió, que perdió por un amor Su libertad tan preciada Cuando vamos a Pomona Vamos con mucha alegría Con emoción lo decimos Hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rancho Al estilo la vainilla El propietario del rancho Es Catarino Murillo Y la señora Beltrán Es la que lo ha construido Para poder levantarlo Chuyita como ha sufrido Al rancho bautizaron El Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán Son los estados que adoran Porque ella nació en Durango Nunca lo olvida hasta ahora En el rancho ganadero Vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos Que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres La abandonó su marido Una huerta muy bonita Es la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán Dice Chuyita Beltrán Que se haya muy encantada Por ser mujer hacendosa Despierta de madrugada Chuyita es trabajadora No digo por alabarla Los gallos cantan temprano Para poder levantar Para poder levantarla Nunca anda de mal humor Y siempre tiene una charla Vuela, vuela, palomita Por donde siempre ha volado Si pasas por las vainillas En Durango es el estado Chuyita siempre recuerda De aquellos tiempos pasados En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabia manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral De su parral Fue testigo Con ordené de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Música Dancia en silencio quedó Pero al momento Pero al momento decía Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Música No se perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a tratar de olvidarte Música No se cuanto tiempo sufra Pero no voy a extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Música Que Dios te ayude A encontrarle Buen alivio Música A esta tristeza tan grande Música Aunque tuve Yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Música Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Música Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar Música En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Música Sin ti Música No tengo por qué Sufrir y llorar Así Música Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Música 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 Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Música Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Música No tengo por qué Sufrir y llorar Así Música Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Música 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 Monterrey está de luto Porque murió un pistolero Mataron a Villanueva El de acá 12 de enero Alguien planeó aquella muerte Música Para quitarlo Para quitarlo de en medio Música Música Lupe era un hombre completo Todo mundo lo sabía Si alguien deseaba su muerte A decir no se atrevía Era amigo de los hombres Música Música También de la policía Música Dos apreciados amigos Llegaron para invitarlo Tenían tiempo de no verse Y eso había que celebrarlo Se fueron a una cantina Música Con la intención De matarlo Música Música Lupe fue un gallo jugado Que le gustó el contrabando Ya muchos lo conocían Sabían que era De cuidado Pa matar a Villanueva Música Debía de estar Desarmado Música Le esperaba una sorpresa Que nunca se imaginaba Le causaron un disgusto Un pleito Le provocaban Hasta entonces Se dio cuenta Música De lo que ahí Le esperaba Música No acostumbrado a dejarse Pa pronto se levantó Sabiendo que iba a morirse A golpes A golpes Nos derribó Cuando un tiro en el cerebro Música De la vida Lo privó Música 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 Él está dentro de mí, y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo, dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar, olvidar no puedo Él manda en mí, Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Ya mataron al soplón, el que traicionó a los guerras Ya murió Moro el traidor, con balas de metralleta Le hicieron una emboscada, el pata al bien borra prieta El pata al bien borra prieta, al moro andaban buscando Para cobrar la traición, que el moro le hiciera a Osvaldo Cuando salieron a Houston, a entregar el contrabando El moro los traicionó El moro los traicionó, a Eraldo Antonio y Osvaldo Porque Toño les decía, al moro no hay que llevarlo Saldremos muy de mañana, a entregar el contrabando En Reino Sata, Maulipas, al despuntar nuevo día El moro nunca pensaba, que se le llegó su día La muerte andaba, leteando, pero él no lo presentía El moro no imaginaba, que la traición fue esta cara La murió Moro el soplón, con ráfagas de metralla El pata al bien borra prieta, lo mataron por pitarra Vuela, vuela palomita, vuela y cruza la frontera Anda a avisarles a Houston, que el moro está bajo tierra Con su vida y apagó, la traición que hizo a los guerras No me vuelvo a enamorar Totalmente para que, si la primera vez Que entregué mi corazón, me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y acá más tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para que, si la primera vez Que entregué mi corazón Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y acá más tropezaré Que nadie me fijaré Que nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar En un bañón de la sierra Hay un blanco en el olvido Música Desde la bonca guerra Hombres que vivían tranquilos No mal las mujeres quedan Ellos murieron nacidos Música A dolor de los pereces helados Serlos García Es culpa de las mujeres que uno y otra se tendrían Y poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan en Lutalán, que es el cristal del simonio Que por esos andos reales, anduvo suelto el demonio Y la tumba florece, el campo está abandonado Y la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando Las mujeres quedan, y el odio las va matando Y sus rostros siempre llevan, la huella que deja el galmo De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan en Lutalán, que es el cristal del simonio Que por esos andos reales, anduvo suelto el demonio Yo te di mi corazón, sin ninguna condición Tú me jugaste a la mala Sin poderme imaginar, que me fueras a pegar Con las puertas en la cara Te di mi vida y mi fe, ya cambio de tu querer Me dejaste en pecho herido Hoy me vas a abandonar Yo te voy a recordar Aunque me eches al olvido Hoy me vas a abandonar Yo te voy a recordar Aunque me eches al olvido Al ritmo de esta canción Te vengo a decir adiós Porque ya me voy de aquí Para mi alma no hay rencor Porque solamente amor Es el que siento por ti Te di mi vida y mi fe, ya cambio de tu querer Me dejaste en pecho herido Me dejaste en pecho herido Hoy me vas a abandonar Yo te voy a recordar Aunque me eches al olvido Hoy me vas a abandonar Yo te voy a recordar Aunque me eches al olvido Al ritmo de esta canción Te vengo a decir adiós Porque ya me voy de aquí Para mi alma no hay rencor Porque solamente amor Es el que siento por ti Cuando me dirán Te quiero, piénsalo Cuando te digan Te amo, piénsalo Nadie que diga Esas cosas logrará Arrancarme de tu mente Y ocupar mi lugar Cuando te miren A los ojos, piénsalo Cuando te ofrezcan Cariño, piénsalo En mí estarás pensándose muy bien Cuando quieran otros besos A adueñarse de tu piel Llorarás Pues jamás olvidarás Que fuiste mía Tratarás Tratarás en vano De encontrarme en algo nuevo amor Pero nunca encontrarás Quien te ame como lo hice yo Llorarás Porque siempre Porque siempre rondaré Tus pensamientos Ni el tiempo Ni la lluvia Ni el viento El viento El sol Podrán borrar Lo que tú y yo Hemos vivido Marcado en tu alma Quedará Música Música Cuando te digan Te quiero, piénsalo Cuando te digan Te amo, piénsalo Nadie que diga esas cosas Lograrás Arrancarme de tu mente Y ocupar mi lugar Llorarás Llorarás Pues jamás olvidarás Que fuiste mía Tratarás en vano De encontrarme en algo nuevo amor Pero nunca encontrarás Quien te ame como lo hice yo Llorarás Porque siempre Porque siempre rondaré Tus pensamientos Ni el tiempo Ni la lluvia El viento El sol Podrán borrar Lo que tú y yo Hemos vivido Marcado en tu alma Quedará Música Música Yo pinto la raya en el agua Dijo Silberio Monare Música Tendrán que rimas surreales Yo con mi cuerno de chivo No respeto federales Música El Perú salió insortado Junto con dos colombianos Música Callan un avión pequeño Pero muy bien pesperchado Callan buena carga blanca Los amor del contrabando Música De Culiacán a Tijuana Se ha visto este cargamento También el paso y los males Tienen que ver en el cuento Nadie sabe Cómo le hace Pero va Pa' Sacramento Música Los chinos de San Francisco Se sintieron invadidos Música Me gustaron A los guachos También canté de Chalino Allí escuché la balada Que cantaba El cuerno de chivo Música También pociano de Sica Codiciaba el cargamento Música El caso Dinero falso Tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida En un lago de Chicago Música La suerte Cuando se cambia Se convierte en el millo Un 22 de noviembre Se mata un cuerno de chivo Y esa cabeza la debe La gavilla de Chalino Música De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Y la mía de mis ojitos Que me vine y los dejé Música Cuando salí de mi casa De nadie me despedí No más de los Dinamar Te di un grato que estaba ahí Música Música Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Música Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres Que mis padres me dije Aunque no los fuera a olvidar Música No lloro porque ando lejos De mi tierra que dejé Recuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Música Música Su bendición me dejaron Él Milmente guardo yo Al quedar solos murieron Y Mi novia se casó Música Por haberte amado tanto vida mía Música Mira ahora Mira ahora Me quedé sin tu cariño Yo creía que a mi amor correspondía Pero no No era a mi Sino a un amigo Que sería lo que tú de mi esperabas Si mi vida Si mi vida Yo la puse en tus manos Mientras tanto Nuestro amor Que se extinguía Lo disfrutabas Con otro En tus brazos Música Música ¿Por qué fue que te amé Más que a ninguna? ¿Y por qué? De veras Me arrepiento Como nunca Música ¿Por qué te conocí Si no eras mía? ¿Y por qué? No vuelvo a enamorarme A tal manera No vuelvo a equivocarme Te lo juro Música Deseo Que esto nunca te suceda Palabra que no estoy arrepentido Tu amor De veras No vale la pena Música Y ya ves De que valió Haberte amado Si mi vida Te la di Sin darme cuenta Ya lo ves Que me quedé Sin tu cariño No hay reproche Ni te pido Que vuelvas Lo que pido Es que mi amor Me lo devuelvas Música Si te quedes Con el tuyo Si te queda Y una vez Que me devuelvas Lo que es mío Yo sabré Cómo ocultar Esta tristeza Música ¿Por qué? Fue que te amé Más que a ninguna ¿Y por qué? De veras Me arrepiento Como nunca Música ¿Por qué? Te conocí Si no eras mía ¿Y por qué? No vuelvo A equivocarme A tal manera No vuelvo A equivocarme Te lo juro Deseo Que esto nunca Te suceda Palabra Que no estoy Arrepentido Tu amor De veras No vale la pena Música 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 A donde quiera que voy Me acuerdo de ti A donde quiera que estoy Te estoy mirando Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Música Música Que en tierra pisando estás Música Que estrellas te alumbrarán Música Música Que boca borrando están Música Música Los besos que yo te di Música Música Corazoncito tirano Música A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir juntito a tu alma Música Y el sol sin luz nunca son El mar sin agua no el mar Y yo sin ti no soy nada Música Que tierra pisando estás Música Estrellas te alumbrarán Música Tu camino bueno mamá Música Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música Música Era el cuerpo de mi padre Que tenía un lanzo en el cuello Lo habían colgado el domingo Música Música En la rama de Ajecedro Música Apenas tenía diez años Música Música Tan semillento de niño Música Música El perro tenía un balazo Los sus pecor son sabidos Pero arrastraba a una escuela Música Era denuncio asesino Música Señor Música 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 Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear Por rastrar en mi caballo En alfabar de aquel cedro No me voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga voy bien preparado Tus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo La muerte andaba a caballo No se yo no prescindió En el paso del coyote En tejas no sucedió Ahí que es un mal donado A un buen de letras con dos Con placidos Gracias ahí caro con placidos Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio Yo por tu amor Me miro en el espejo Hoy veo en mi rostro Hoy veo en mi rostro Muchos que han sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido Que despierto De tanto que me duele que no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándolo Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia No pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándolo Amor eterno Amor eterno Amor eterno Yo con la banda así me divierto Y al que se muere pronto lo entierro Pa' qué llorarle al que no escucha Así les dice el famoso Tonifierro De la famosa tierra caliente Cómo han nacido hombres valientes No les importa nada la vida Y de esos hechos están siempre bien conscientes Hay un pueblito en Ecuador De donde Antonio vieron nacer Le ha dado vueltas a todo el mundo Y aunque no dude se lo deben de creer A extrañar Tony jamás se anima Todos aquellos que no lo quieren Porque ya saben que nunca engañan Y donde quieran Tony Y entonces se muere Viene un compadre muy estimado Es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo también por envidia Es que a ese torito me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas Ahorita mismo aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva Si no hay maldicha Van derechito al altar Ya me despido de Michoacán Pero no crean que me despierro Yo como amigo les doy el consejo Que no se arreglen Con Tony Pierro Me vinieron con el chisme Que allá en la hacienda del muerto Sale una mujer de blanco Llorando por el desierto Me ensillaron el caballo Y me fui a ver si era cierto Desmonté de mi caballo A esperar aquella cosa Cuando salió la mujer Vi que era linda y hermosa Le volaba el pelo al aire En forma muy tenebrosa Le monté al cuaco de nuevo Y le clavé las escuelas La luna surjaba el cielo Alumbrando las tinieblas Aquella mujer corría Como corren las caselas Como corren las caselas Y le volví a alcanzarla Atrás de unos matorrales Ya no volví a divisarla Otra noche volvería Yo quería interrogarla Regresé con mi caballo Por el rancho de las trancas Relincho y pegó reparos Y voló sobre las trancas ¿Cuál sería mi sorpresa? La mujer venía en Anca Yo caí de mi caballo Yo caí de mi caballo Casi pierdo la razón Despercé por la mañana En la tumba de un panteón Y por la hacienda del muerto Ya no paso ni el avión En tus manos aprendí A beber agua Fue un gorrión Fue un gorrión Que se quedó Preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas El alpiste que me dabas Fue tan poco Y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Otra mano me ofreció Otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas Ya no vuelvas A buscarme No tengo nada Para quedarte De tu alpiste Me cansé Vete a volar Vete a volar A otro cielo Y deja abierta Tu jaula Para que todo el río caiga Pero dale Pero dale De bebé Déjame encender la luz No quiero nada No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue No será Ya no vuelvas A buscarme No tengo nada Que darte De tu alpiste Me cansé Vete a volar A otro cielo Y deja abierta Tu jaula Tal vez otro Borrion caiga Pero dale De bebé De bebé De bebé De bebé De bebé De bebé Se abre el sol fuerte Su luz Por el año ochenta y seis Cuento pa' que sepas tú Este día tan memorable Balearon A José En Angostura, Durango Estos muchos sucedieron Con una cuarenta y cinco Con una cuarenta y cinco Con una cuarenta y cinco A José dos tiros dieron Como le veían miedo Ninguna chanza le dieron Las mujeres no es la causa, como suele suceder Que algún enemigo rico, poquito peor si es mujer Si ven ansiera su amigo, José no lo podía creer En avión a Culiacán, me llevan al hospital A la clínica quirúrgica que hay en esa capital Para ver si lo salvaban, de esa muerte tan fatal Muy mal herido José, en avión iba volando Y no se le separaban, porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho, por su vida iban drogando El nombre del asesino, yo soy puro Quintero Por la espalda le pegó, por el maldito dinero Y si le hubiera avisado, que habían matado primero Cuando le llegó el aviso, sus hermanos queridos Luego, luego se vinieron, de los estrellas unidos A darle la despedida, todos estaban reunidos En Tokia fue sepultado, allá en Durango se ha estado Sus amigos se hayan visto, mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida, aquel José cruzmentado Sentí tristeza al comprender que no fue un sueño Que fue verdad, tu te habías sido para siempre Me despertó, la realidad y fue la muerte De mi alegría y mi ilusión, de no perderte Con que rastén, sentí el cansancio de tus besos Te pregunté, si todavía me querías Y con silencio, contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad, porque mentías Yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco nada más me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó, la realidad y era la muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco nada más me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó, la realidad y era la muerte La ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Ya no llores, ya son los días bobales Pues a los dos nos tocó hora de perder Yo me muero, tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Cuidado, pisa bien, si no resbales Y te quedas tonta, no te dejes engañar Y ahora quieres, con su llanto regresarme De aquel camino que tú misma me enseñaste Si en el vaso, tú pusiste el veneno Aquel veneno, que para mí preparaste Hierro y tuba, con la cruz que yo quería Y que sea negra, yo la quiero de color Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Terno y dora, ahí te dejo mi perdón Música Música Que hermosas son las palabras Cuando salen del alma Música Se puede alcanzar el cielo con una mirada Música Para decirte te quiero amor Música No basta una mirada Necesito oír tu voz Y escuchar tus palabras Música Entre dos enamorados Entre dos enamorados no existen palabras Música Yo digo que cuando hablas de amor Música Que alimenta el alma Música Yo digo que con el corazón No se piensa ni habla Música 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 Necesito oír tu voz Música Y escuchar tus palabras Música Música Yo digo que cuando hablas de amor Música Yo digo que con el corazón Música No se piensa ni habla Música Música Y digo que cuando hablas de amor Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Yo por si nada no me muero 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 Yo por si nada no me muero